Tenemos novedades sobre Ryzen, ya tenemos cosas nuevas, pero no son cosas por parte de ellos, son filtraciones, esas cosas que todo el mundo cuenta, habla, especula, así que hoy vamos a hablar sobre qué novedades hay sobre estos Ryzen, qué vamos a poder tener, qué vamos a poder usar, qué vamos a necesitar. Lo primero, no vamos a tener Ryzen 6000, se lo pasan por el forro, han dicho somos más chulos que nadie y pasamos del 5000 al 7000, qué vamos a tener, la primera novedad va a haber Ryzen 5000 XT, te va a compensar comprarlo, eso lo decides tú. Yo ya hice un par de vídeos con un Ryzen 5 3600 XT, que cuesta lo mismo que un Ryzen 7 3700 X y rinde mucho menos. Hay una revolución impresionante porque va a cambiar todo, todo cambia, ibas a decir, todo cambia, lo que qué va a cambiar, muy bien. Vamos a pasar del socket PGA, que es este, al socket LGA, que es este, sí, el LGA es el que utiliza Intel, así que ahora los Ryzen van a ser igual que los Intel. Porque vamos a pasar de tener estos pines en el procesador a tener un procesador como este, igual que el Intel. Ya hemos tenido M4 durante cuatro generaciones, con la Zen, con la Zen Plus, con la Zen 2, con la Zen 3. Ahora pasamos a los AM5 y en AM5 han decidido darle una vuelta a todo. Ahora ya no me podréis decir que con un AMD se os va a arrancar el procesador cuando quitáis el disipador o que me dobláis los pines. ¿Qué zócalo vamos a utilizar ahora con Ryzen? Pues el LGA 1718. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener 18 pines en contacto con el procesador más que Intel. Porque Intel con sus Alder Lake va a utilizar el zócalo LGA 1700. AMD últimamente tiene que decir, yo soy más grande y pongo todo más gordo, más grande. Pues ala, toma, 18 pines más que Intel. Antes eran muy característicos los pines en el procesador para un Ryzen. Ahora AMD ha dicho, a lo mejor Intel estaba haciendo las cosas bien y esto de tener los pines en el procesador no es la mejor opción. Si quieres comprarte un Ryzen 7000 no te vale nada de lo que tengas antes. Y cuando digo nada, digo nada. Ni placa base, ni memoria RAM. ¿Qué placas base vamos a tener ahora? Ahora el principal, la placa base estrella va a ser la X670. Al igual que en las generaciones anteriores era la X570. ¿Qué implica esto? Implica un cambio revolucionario en las memorias RAM. Porque vamos a necesitar tener una memoria RAM DDR5. Que van a ir de los 4800 MHz a los 10000. Si ya decíamos que con 3600 MHz, 4000 MHz, un ordenador iba a toda leche. Jugabas como querías, editabas como querías. Eran unas velocidades impresionantes. ¿Con 10.000 MHz qué vas a hacer? Con 10.000 MHz dentro de poco el ordenador coge y sale corriendo. AMD ha dicho que a sus narices meten solamente DDR5. Intel con sus placas base permite la retrocompatibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tú tienes una DDR4 vas a poder usarla en las placas base de los nuevos procesadores de Intel. Los Alderley. AMD ha decidido seguir utilizando el PCI Express 4.0. Intel sabemos que ya va a meter el 5.0 para las velocidades de las tarjetas gráficas y para todos sus beneficios. Ya sabemos que actualmente se está probando el RTXIO. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las gráficas van a utilizar su propia memoria para los juegos. No como estamos acostumbrados a usarlos sino para descomprimir los archivos de los juegos para tú poder jugar por ejemplo en un mundo abierto muy grande que no haya retrasos a la hora de ir cargando los mapas. Entonces eso se va a utilizar con las memorias de las tarjetas gráficas. Intel ha dicho que mete el PCI Express 5.0. AMD no. He dicho que de primeras va a seguir con el 4.0. A no ser que las tarjetas gráficas de la siguiente generación sí que lo requieran. Vamos. ¿Qué quieren hacer? Quieren dejar a Intel de conejillo de indias que meta el 5.0. Y si realmente el cambio es abismal ellos dicen. Ah pues no. Nosotros teníamos aquí guardada esta placa base que sí que admite el 5.0. Pero no queríamos enseñarlo porque si a vosotros no os funcionaba nosotros no queremos tampoco hundirnos ni quedar mal. Queremos seguir estando por encima vuestra. Estos procesadores son de 5 nanómetros. Seguimos reduciendo. Seguimos haciendo todo más pequeño. Pasamos de los 7 nanómetros de los Ryzen 5000 o los Ryzen 3000 a los 5 nanómetros de los Ryzen 7000. Se supone que van a tener un aumento de núcleos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a pasar de los 16 núcleos como máximo que teníamos actualmente en un Ryzen 9 y los 32 hilos a más núcleos. No se han especificado todavía cuántos. Esas filtraciones aún no tienen toda la información y no saben cuántos núcleos va a haber. Se espera que estos procesadores tengan 120 vatios de TDP y va a haber un procesador de alto rendimiento. Probablemente el Ryzen 9 7900X o el 7950X que sea de 170 vatios. Se estima que Ryzen ha conseguido llegar a los 5000 gigahercios. ¿Qué implica esto? Pues muy bien. Si tenemos 120 vatios de TDP y 5 gigahercios de velocidad implica que tenemos un 25% de mejora en el IPC. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un consumo de 0,02 vatios por cada hercio. Lo que es lo mismo, que vamos a tener 24 vatios por cada gigahercio. Se supone que Ryzen va a meter los gráficos integrados RDNA 2. Y no solo en sus procesadores con la letra G. Se supone, se intuye, se ha filtrado que va a meter al igual que Intel sus gráficos y GPU en todas sus líneas base de procesadores. Es decir, ¿qué tenemos con esto? Pues que cuando tú quieras un procesador sin gráficos integrados tendrás que irte a esa letra específica como hace Intel con la F. ¿Cuándo va a salir este procesador? Pues tranquilo, porque te va a dar tiempo a ahorrar. Vas a poder ahorrar, porque Ryzen ha dicho, tranquilos, que os vamos a dejar ahorrar en vuestras memorias RAM DDR5, en vuestra placa base, con el chip 600 en vuestro procesador para tener todas estas mejoras. Así que vamos a lanzároslo a finales del 2022. O sea, tenemos un año y medio para ir ahorrando. Chicos, coger ya la UD. Esperad, esperad. Bueno, vamos ahorrando poco a poco. Si este vídeo con todas estas noticias os ha gustado, recordad que os voy a dejar aquí más vídeos para que podáis descubrir más sobre este mundo gaming y sobre todas estas cosas bonitas. Y aquí te vas a poder suscribir. Así que no lo dudes y vete a uno de los dos. Hasta pronto, chicos. Chao.